muy buenas soy chufleto pray y hoy vamos a dibujar un dinosaurio en esta ocasión un barrio nix pero diferente al primero que hicimos va a ser el barrio nix de jurassic world pero no de todos los muchos ejemplares que ya han visto en la saga jurassic para el jurassic world sino un barrio nix que aparece en jurassic world dominion breve un poco tiempo pero fue bastante para ver su apariencia o sea el barrio nix del brazo mecánico su cabeza es igual al de los otros barrios nix pero es más chico porque es un ejemplar joven tenía un ojo ciego el otro del otro lado estaban de normal pero éste está vacío a esta parte lo que lo distinguía de los otros barrios nix de la saga no 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 Ese ya como una prótesis La que tiene este Baryonyx Ahora vamos a hacer sus detalles 4 Baryonyx La prótesis Del brazo izquierdo Y del ojo tuerto Bueno, gracias por ver este video Y tal, me parece que el brazo Robótico está un poco más Alargado de lo que tenía que ser Pero hay a veces Hay cosas que a veces no son perfectas No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, gracias por suscribirse Y también apoyar Adiós